El Cielo Yoda Conmigo quiero bailar, baila en esta cumbia riqui tiqui riquita Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Ay que suenen los tambores, riqui tiqui riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Congone una cumbia buena, con ella quiero bailar Y que la baile cualquiera Riqui tiqui riquita y riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Manuel Rala, Manuel Calabuevo Y que sabroso baila en Medellín Conmigo quiero bailar, baila en esta cumbia riqui tiqui riquita Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Ay que suenen los tambores, riqui tiqui riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Congone una cumbia buena, con ella quiero bailar Conmigo quiero bailar Y que la baile cualquiera Riqui tiqui riquita y riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Riqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Que sabroso baila, Chelito Ay, marito Ay, ay Somos bonitos Ay, amor Ay, amor Ay, amor